¡Hola, sin parables! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, estoy súper feliz y súper contento porque os estáis inscribiendo muchísimos a la mentoría privada. Tú no sabes todavía el cambio de transformación que vas a tener en la mentoría privada. Yo sí lo sé porque he hecho como ya llevo cuatro mentorías privadas de mentalidad y otras tres o cuatro de negocios y sé lo que hacen las mentorías privadas en la vida de las personas. Muchos de vosotros decís, ay, es que la Ines que no tengo el dinero precisamente si no tienes el dinero es porque tienes que hacer la mentoría. Porque ¿cómo vas a cambiar eso? No se va a cambiar por generación espontánea. Se va a cambiar porque aprendas cosas nuevas. Si algo ha cambiado mi vida, ha sido ir de la mano de un mentor. O sea, yo hace como 15 años atrás, 10, 15 años atrás literalmente no tenía ni para irme al cine con mis amigos ni para tomarme un café con mis amigos. No tenía ni para eso. Hoy en día soy multimillonario gracias a todo lo que aprendí de mi mentor. Entonces, tener un mentor es acortar el proceso de llegar a donde quieres y ahorrarte años, quizás décadas y muchísimo dinero. Y mucha gente no lo ve. O sea, que te digo que eso es lo más importante. Gracias a ir con mentores se puede revolucionar mi salud, mis relaciones y mi economía. Y eso tú también lo vas a poder hacer. Te voy a enseñar a algunos de mis alumnos lo que logran, ¿vale? Para que no te pierdas esta oportunidad. Y debes entender que hace muchos años atrás cuando yo empecé a hacer mentorías con mis mentores y aprender parecía injusto. Porque mis amigos no hacían eso. Mis amigos invertían el dinero en fiestas, en salir, en hacer cosas de persona normal. Yo, en cambio, aprendí a conseguir el dinero y a invertir en mentores. Y muchos se reían de mí. Me decían que eso me lavaba en el cerebro, que eso era una mentira, que era una secta. Todo lo que dice la gente normalmente. Pero yo sabía que ellos tenían resultados. Y mis amigos no. Empecé a aprender, a estudiar y a invertir en mentores. Y transformé mi vida para siempre. Y tú también lo puedes hacer. Déjame que le dé la vuelta a la cámara y te enseñe lo que vas a lograr gracias a estas mentorías. Espera que le dé la vuelta y te lo enseño y ahora te cuento una cosa más. Mirad esto. La vida era un auténtico desastre. Estaba en el paro. Mis padres no me hablaban, mis hijos no me hablaban. La pareja con la que estoy estaba conmigo por lastima. Gracias a la mentoría de Miradín, un trabajo que me da unos ingresos que no esperaba nunca que pudiera conseguir. Mis hijos me han vuelto a visitar. Mis padres me vuelven a andar y la pareja quiere seguir viviendo conmigo. Te haces flotar la cabeza desde el minuto número uno. Al segundo día ya eres con la persona. Me he facturado en un mes lo que antes facturaba en cinco meses. He logrado pasar un divorcio que parecía una declaración de guerra a un tratado de paz. Me diagnosticaron un tema en mi salud. Me sacó ese estado en la segunda oportunidad. En un mes y medio logré facturar 20.000 euros, sacar mi curso online y abrir mi segunda clínica con academia. Empecé pesando 85 kilos, hoy por hoy peso 75 kilos solo en tres meses. Si te alejas de esta mentoría, te estás alejando de tus sueños. Estos chicos que veis, pensad que en la mentoría tengo gente de todas partes del mundo, de toda clase social, se dedican a cosas diferentes. Tengo desde amas de casa, a gente que trabaja en supermercados, a millonarios. Tengo gente que ya son millonarios y están en esta mentoría. Y lo mejor de todo es que los vas a tener de compañero de mentoría, ¿vale? Ahora tú imagínate cómo va a cambiar tu vida y eso que tanto te duele, esa pobreza, esa falta de libertad financiera, esa falta de salud, energía, vitalidad, o esa falta de relaciones espectaculares y siempre esas relaciones de dependencia porque tienes miedo. Y si pudieras sacar todo eso de tu vida y transformarlo por completo. Imagínate estar tres meses conmigo en esa mentoría privada y tres meses donde a diario estás en un grupo privado conmigo donde te estoy contestando y estoy hablando y dando tips a diario directamente conmigo, nada grabado y luego los domingos tienes sesiones en directo conmigo. Insisto, nada grabado, todo en directo conmigo, tienes contacto directo conmigo, me puedes preguntar todo directamente y estoy todos los días con vosotros. O sea, mi obsesión es que tú te transformes. Entonces, aquí abajo tenéis el enlace a la página web, ¿vale? Para que te puedas inscribir porque quedan pocos días cuando se acabe el plazo de inscripción se acaba. Cuando me preguntáis por cuál es el precio de la mentoría, yo siempre digo cuál es el precio por no hacerla. El precio es irrisorio, lo he puesto suficientemente bajo como para que todo el mundo lo pueda hacer, dándole el valor que tiene a una mentoría que si el problema es el dinero, he creado millonarios gracias a los principios de esta mentoría. mirad esto, ¿vale? Os voy a enseñar os voy a enseñar otros testimonios. Le voy a dar la vuelta a la cámara y os enseño. a sanarme porque lo que tenía estaba dentro de mí. No sabía qué hacer para salir de mi zona de confort. El cambio de hábitos ha sido brutal. Ya no puedo estar un día quedándome en casa. Soy hiper mega productiva. Esta es mi segunda mentoría que hago la I. Llevo 12 días rodando con los mejores actores que hay a lo mismo a nivel internacional en España. Voy por mi tercera mentoría. En la primera logré 110 mil dólares y en la segunda mentoría 150 mil dólares. Es algo revolucionario. Los médicos empezaron a ver que mis indicadores se empezaron a dar como normales y después de 15 años hoy estoy sin medicación alguna. Antes ganaba 30 mil mensuales. Ahora 120 mil y voy por el millón. Ahora sí soy un imparable, ¿verdad? No solamente he cambiado mi mentalidad sino la mentalidad de todo mi equipo. La I. No es el mejor y adquirir esta mentoría es lo mejor que podéis hacer. Bueno, chicos, me hace mucha ilusión verles porque todos ellos eran personas que como tú en un día como este estaban viendo un directo como este decidieron inscribirse en la mentoría y muchos de ellos no tenían el dinero. Los sacaron de debajo las piedras, hicieron lo que fuera era necesario y gracias a eso consiguieron los resultados que tú estás viendo. Entonces, si realmente quieres un cambio en la vida deja de poner fecha. Yo siempre os digo que el universo es mental y lo que piensas se manifiesta y por tanto lo más importante que tenemos que hacer en esta vida es aprender a manejar la mente y voy a estar tres meses contigo enseñándote todo lo que aprendí que ha hecho que yo logre todos los resultados. Imagínate que yo te pueda transmitir todo lo que tengo aquí dentro que para poder lograr eso no solamente he invertido más de 300.000 euros en formación con los mejores del mundo los más grandes de todo el planeta y viajando por todo el mundo esto es 100% online te vas a conectar conmigo desde tu casa o sea, no vas a tener que moverte desde tu casa y imagínate lo que es poderte transmitir eso a un precio irrisorio no vas a tener que invertirte de 100.000 euros en la página web lo tienes y es un precio que ya te digo que tu celular vale más que lo que vale esta mentoría y has pagado por ese celular entonces si realmente ya te duele lo suficiente hace muchos años que digo que la gente no cambia por alcanzar un sueño cambia cuando ya te ha dolido lo suficiente como has visto tengo en la mentoría actores, actrices, cantantes médicos, fisioterapeutas osteópatas pasan más de casa profesores gente de todas partes del mundo de todos lados trabajando de mil cosas todos ellos prosperan y si el problema es el dinero te digo que 95% de la gente que hace esta mentoría en los primeros 15 días recuperan el dinero de la inversión de la mentoría y el resto durante los siguientes días o sea que no es el problema te voy a enseñar cómo hacerlo y te voy a enseñar cómo puedes lograrlo y si realmente estás buscando en tu cambio no pongas fechas tu cambio tiene que empezar hoy te voy a enseñar más vale le voy a dar la vuelta a la cámara y te voy a enseñar más para que veas lo que te estás perdiendo si no estás dentro de esta mentoría es una locura le doy la vuelta a la cámara te voy a enseñar gente que como tú un día vio esto y decidió entrar le doy la vuelta a la cámara y te enseño son personas como tú con las mismas dificultades para entrar diciendo que no tenían el dinero de gente como Argentina Venezuela tal y es que no tenemos el dinero aquí es mentira si quieres lo encuentras lo sacas de bajo con las piedras esto va a revolucionar estoy viviendo otra vida y gracias a todo lo que Lain me ha enseñado y todo lo que he aprendido he sabido aportárselo a mi madre y crear el cambio que necesitaba para poder vivir totalmente feliz Lain dijo mira si no tienes dinero hazlo porque el dinero es un filtro en semana y media yo había adquirido cuatro veces más de lo que había pagado la mentoría ¿veis lo que os digo? ahí lo tenéis en semana y media un antes o un después con un aparatototérico me iba desde lo que era viajarme hasta por delante el mentón y ganó apenas por levantar siete kilos esta pesa hoy día he pasado de siete kilos a quince esta otra hechaos no palabras mira chicos Maite esta chica el otro día vino al evento ¿vale? lleva como tres o cuatro mentorías conmigo cuando vino iba con un collarín no se podía mover tenía una lesión en la espalda el otro día me dijeron la gente la gente que trabaja conmigo en el evento me dijeron hostia si ves a Maite ha pegado un cambio increíble parece otra persona les abrazó con una fuerza no parecía la misma persona chicos no es grabado es en directo vais a estar conmigo entrenándose en directo seguimos estar totalmente hundida y me emociono de pensarlo a como estoy ahora con ganas con ilusión ampliar mi círculo de amistades conseguí manifestar estar dividido literalmente de un día para otro 9.500 euros de estar hundida ¿cuánta gente os sentís hundidas? ¿cuánta gente habéis sentido que habéis perdido la esperanza en la vida? vienen personas también así a mis mentorías os voy a enseñar principios mentales que lo apliques al área de la vida que lo apliques la vas a transformar y la vas a revolucionar espera que seguimos yo ahora os cuento una cosa antes estaba a cero yo estaba muy estancada en mi negocio multinivel y en una semana creció cuatro veces más de lo que podía crecer en un mes bueno y fijaos en esto me dice Laura la INA hace un grupo para que alcancemos a llegar a tu mentoría piénsalo no ya está pensado Laura la mentoría vale lo que vale y tienes que entrar y tienes que hacerle esfuerzo y lo tienes que sacar debajo de las piedras y ese es el filtro lo ha dicho uno de los testimonios el dinero es un filtro y es verdad el dinero filtra al compromiso ahora os explico una cosa del dinero y porque os digo que es un filtro y buscar atajos nunca va a hacer que tú prosperes nunca, nunca, nunca si estás buscando haz un grupo que así nos repartimos el dinero y tal no, ya no estás pagando el precio no le vas a sacar partido la mentoría vale lo que vale y has pagado más por el celular desde el que estás viendo esto así que tienes que cambiar el orden de prioridades estás pobre tanto como para no poder pagar esta mentoría porque el orden de prioridades que has tenido en la vida ha sido diferente entonces es así tan simple como eso es especial te mete la imparabilidad en las venas mi vida ha dado un hueco increíble vamos a por ello mirad la chica esta que ha dicho vamos a por ello esta chica chicos espera que le voy a dar otra cámara ya está ahí esta chica que ha dicho vamos a por ello final es una chica mexicana vale que emigró a España esta chica está abriendo cadenas de restaurantes gracias a los principios que enseña la mentoría el otro día explicó también en el evento que por cierto todos estos están en la mentoría los vais a tener de alumnos o sea son compañeros tuyos y ya están dentro pregúntate el por qué están repitiendo entonces esta chica os decía ahora está montando cadenas de restaurantes los está abriendo en los centros de comerciales más importantes de España el otro día ya nos contó que ella vino aquí sin papeles a España como muchos inmigrantes ahora en los primeros en el primer cuatrimestre del año ya lleva facturados más de medio millón de euros gracias a los principios que enseño en mi mentoría entonces no te lo no te lo puedes perder entiendes no te lo puedes perder y no hay atajos tienes que cambiar simplemente el orden de prioridades es que no tengo el dinero ¿y cómo vas a solucionar eso? ¿cómo? es la pescadilla que se muerde la cola necesitas dinero para acceder a que un mentor te enseñe un mentor con resultados un inventor millonario o sea llevo facturados más de 30 millones de euros el año pasado solo en un año facturé más de 7 millones este año en el primer trimestre he facturado más de un millón al mes o sea te digo tú puedes hacerlo y yo te voy a enseñar todo no me guardo nada y insisto si el dinero es el problema pues trabaja la mentoría enfocada en el dinero y con los principios que te voy a enseñar vas a multiplicar el dinero lo estás viendo es así me pregunta Elida ¿cuál es el precio para Argentina? pues el mismo que para el resto del mundo el problema no es Argentina el problema eres tú si tú te cambias a ti mismo en Argentina prosperarás la excusa de que no prospero porque es en Argentina es una excusa que le va a valer al 99% de los argentinos pero a ese 1% no le va a valer y yo tengo alumnos argentinos que están en la mentoría que vuelven a estar en esta mentoría repiten y que ahora han estado en el evento conmigo también presencial y salió a contarnos todo y nos contaba como estaba cero como se lo perdió todo y gracias a la mentoría ha multiplicado ese dinero y es un imparable verdaderamente entonces te tienes que sacar las excusas de la cabeza tienes que crear una mentalidad ante excusas y lo único que tengo para preguntarte es si ya te ha dolido lo suficiente si te ha dolido lo suficiente entonces vas a hacer lo que sea necesario para cambiar y yo te voy a ayudar te prometo que durante estos 3 meses vas a ser como mi mejor amigo te voy a enseñar todo y no voy a soltarte hasta que lo consigas eso es Sebas si si Raquel Sebas estuvo el otro día que por cierto cuando lo di en persona dije wow que crack o sea en que persona se ha convertido entonces mirad os voy a enseñar más es que es que está lleno plagado mirad esto le voy a dar la vuelta a la cámara vale ahora os cuento más ah os tenía que contar lo del dinero y el compromiso ahora os lo cuento mirad esto la mentoría privada con la INE para mi ha sido una transformación absoluta de mi mentalidad estaba en la cama mis capacidades no eran buenas lo más inteligente que pude hacer en ese momento fue apuntarme a una mentoría de la INE mirad Yasmina también Yasmina si estáis en la mente maestra la conocéis porque ha contado cosas de su abuelo etc pero Yasmina también Yasmina en los primeros 3 meses 2 meses del año ha facturado ya más de medio millón son millonarios todos los que os estoy enseñando y no lo eran cuando llegaron a mi mirad que os voy a enseñar más personas Y empecé a tener resultados espectaculares Mar cuando yo la conocí esta chica ganaba 1000 euros al mes vale 1000 euros al mes el año pasado cerró el año con casi 2 millones de euros en un año vale o sea no es broma lo estáis viendo son gente real como tú y como yo os voy a enseñar como se hace tú te puedes preguntar todo el tiempo oye porque alguna gente consigue las cosas y otras no pues ya te lo estoy enseñando sabemos cosas que tú no sabes y te lo voy a enseñar empezaron a subir a lo loco desde los primeros me preguntas si aplica para Venezuela aplica para todas partes del mundo la excusa de Venezuela de Argentina de que vivo en tal país es una excusa no es verdad saca saca debajo las piedras apúntate y te voy a cambiar la mentalidad tan fuerte que vas a poder lograr cualquier cosa mirad por cierto mirad esto a lo loco desde los primeros 15 días o sea todos os lo están diciendo desde los primeros 15 días ya ves resultados aquí en el directo está diciendo Landy Agnes háganla te cambia la vida claro que sí seguro Agnes que estás dentro también de la siguiente es que la gente repite ¿por qué repite? porque si te va bien no lo sueltas porque cada vez tienes más resultados la primera vez que entras en mi mentoría si tienes problemas económicos quizás te cuesta pagar la mentoría la segunda vez ya no porque ya te he enseñado cómo ganar la mentoría entonces Diana Danía Núñez no digas ya yo haré la mentoría no tú la haces tú coges ahora te vas al enlace te apuntas y la haces porque el ya lo haré nunca consigue nada las cosas se hacen en el presente es tan fácil como a ver ¿tengo el dinero? no ¿a quién puedo llamar? ¿de dónde puedo sacar? y me apunto hoy y me comprometo en los primeros 15 días te lo devuelvo y así se hace así lo he hecho ya así lo hemos hecho todas las personas la verdad es que la I lo que te prepara y lo que hace por ti es una pasada en dos meses he facturado más entonces Estefi no digas quiero entrar en la mentoría entra aquí tienes el enlace si no vete a mi página web laingarciacalvo.com busca apartado mentorías y ahí lo tienes y fíjate he ganado más decía Yasmina en tres meses que en lo que había ganado 17 años él tuvo un récord histórico de ventas 48 millones de pesos 48 millones de pesos después de uno en tres meses y tú sales con las ganas de comerte el mundo yo estaba en quiebra antes de la I debía todo prácticamente hoy no debo nada y con sí estaba en quiebra y hoy no debe nada o sea esta persona ha conseguido que tenga libertad y cuando tú te cutas todas las quiebras y todas las deudas a partir de ahí ganas para siempre no no Yatsenia Franco la mentoría no vale 450 euros vale el doble no digas cosas que no son vale el doble pero es que vale infinitamente menos que lo que vale verdaderamente la mentoría ver a mis padres otra vez felices para mí es muy importante verlo es otra vez sonreír que lo que te hace esta mentoría es que salvas de la forma de confort sí o sí no se guarda nada y eso no se encuentra han logrado facturar más de 1.300.000 dólares o sea han logrado facturar más de 1.300.000 dólares durante los 3 meses de mentoría chicos vale estos son gente os estoy enseñando un montón de testimonios son gente como tú y como yo que un día decidieron aprender lo que tú ahora vas a aprender entonces es así estoy en una persona dice yo estoy en deudas que verá nadie me ayuda ¿sabes por qué? porque te tienes que ayudar tú inscríbete en la mentoría te voy a enseñar a pensar como lo hace un millonario vas a hacer lo que yo te diga y vas a salir de deudas deja de esperar que te den la paguita y que alguien te ayude tienes que ayudarte tú sálvate tú a ti misma es que tenéis que aprender eso si no cada vez vais a ir a peor o sea haya resultados en un mes que no tendría ni en un año él Guillermo es un médico lo que ganaba en un mes ahora lo gana en una semana el doctor Guillermo Recotero ya ha ganado su primer millón de euros de euros porque es español vive en España su primer millón de euros he quintuplicado esa venta por supuesto que ni te lo pienses ¿qué estás tratando? hazlo la chica que ha dicho por supuesto que ni te lo pienses Irene era enfermera ahora gana diez veces más de lo que ganaba como enfermera y haciendo lo que más ama chicos mirad tómenla no lo duden en un segundo les va a transformar la vida ahí lo tenéis o sea son gente yo a esta gente no les he pagado para que me hagan el testimonio ¿entendéis? ellos han querido hacerlo como agradecimiento porque yo les dije chicos me ayudáis a que más gente incrédula la gente que se lo esté pensando la gente que se ponga excusas de no tengo el dinero es que no sé qué y tal entiendan lo que puede hacer la mentoría por ellos y me dijeron sí ¿qué hay que hacer? pues mira grábate un vídeo y explícame qué ha hecho la mentoría por ti y ahí los tenéis ¿entendéis? o sea que chicos que esto funciona ¿vale? y lo que os decía del dinero ¿vale? ¿por qué hay un dinero en la mentoría? ¿qué es ese dinero? la palabra dinero o sea el compromiso viene del latín en la antigua Roma cuando dos personas hacían un acuerdo se daban un saquito de dinero y ese saquito de dinero lo cogía una tercera persona y guardaba el compromisium el compromisium era ese saquito de dinero si una de las dos personas no cumplía perdía el dinero perdía el compromisium entonces el dinero fija el compromiso cuando yo no tenía dinero y yo quería tener dinero lo que hacía era pagar para que me enseñaran nunca me fui a lo gratis hay gente que dice no yo viendo vídeos de YouTube ya tengo suficiente ¿dónde están tus resultados? no o sea te tienes que desbancar del 99% la gente únete al 1% yo soy quien soy salí de la pobreza la enfermedad del desamor porque me volví del 1% pagué por tener mentores mentores con resultados y obtuve resultados no hay nada gratis en el mundo no hay nada gratis si alguien te da algo gratis el producto eres tú y te va a vender más adelante ¿para qué te voy a hacer tanto jueguecito? no esta es la mentoría vale esto entras y si quieres que te transforme tu vida yo voy a estar 3 meses contándote todo todo lo que yo he hecho para llegar de donde estaba al punto donde estoy yo también he estado en quiebra en deuda sin tener nada de dinero y ganar cero y ahora soy multimillonario yo también he estado enfermo sin energía y ahora soy sano energético vital las personas que estuvieron en el evento conmigo este fin de semana lo pueden decir no me siguen el ritmo o sea es que cada día voy a más yo también he estado con relaciones desastrosas yo también he perdido a todo mi grupo de amigos mi mejor amigo se acostó con mi novia perdí todos mis amigos me traicionaron yo también he vivido todo eso y ahora tengo relaciones espectaculares tú también lo puedes hacer te voy a enseñar a cómo hacerlo pero solamente hay un requisito dejarte de excusas y meter el compromisio encima de la mesa para que te comprometas y que te dura lo suficiente y hacer lo que sea necesario y durante 3 meses te prometo que voy a ser tu mentor que no voy a parar hasta que entiendas lo que tienes que meter aquí dentro para producir ese nivel de resultado lo más importante es el pensamiento te voy a ayudar a pensar para producir ese nivel de resultados así que nada te dejo aquí abajo el enlace a la página web y si no entra en laingarciacalvo.com laingarciacalvo.com una cosa no os fieis de quienes os hablen en un privado que os digan oye escríbeme por telegram por whatsapp son estafas se hacen pasar por mi el único lugar donde puedes comprar la mentoría es en mi página web cuidado porque ya han engañado un montón de gente ¿vale? el único lugar es en mi página web y te la voy a dejar aquí abajo y si no pones laingarciacalvo.com y ese es el único lugar nos vemos en la mentoría chicos no perdáis esta oportunidad estás loco si dejas pasar esta oportunidad muchas veces le pedimos a la vida una oportunidad cuando pase el tren cógelo no querías una oportunidad la tienes delante de tus narices te pensabas que no iba a costar nada que iba a ser tal esas no son las oportunidades las oportunidades que van a cambiar tu vida son oportunidades que te cuesta coger y esas son las que la mayoría no cogen y se ponen excusas si tú la coges vas a ser el siguiente que vas a salir en un vídeo contándome todo lo que has conseguido te prometo que esto va así pero tienes que hacer todo lo que te diga el 100% si estás dispuesto a hacer el 100% de lo que te voy a explicar en esta mentoría escríbelo aquí abajo en los comentarios ponla ahí te voy a hacer caso voy a hacer el 100% escríbelo y si tú haces el 100% tendrás resultados vas a avanzar como nunca antes habías avanzado cuando ha acabado ahora la última mentoría les he dicho escribe todo lo que habéis conseguido a esta mentoría y les he preguntado ahora decidme en qué momento hubierais conseguido todo lo que decís que habéis conseguido si no hubierais entrado en esta mentoría y todos decían imposible y entonces les decía pues imaginaos si cuando yo os insistía apuntaros en la mentoría no me hubierais hecho caso lo que hubierais perdido en vuestras vidas tú todavía no sabes lo que vas a perder si te quedas fuera y espero que no lo sepas porque sé que vas a entrar pero si tú pudieras irte al futuro tres meses más después de la mentoría y vieras lo que vas a conseguir te arrepentirías si no entraras entonces ten fe confía vamos a revolucionar tu vida vamos a revolucionar tus resultados y vamos a hacer que las cosas pasen ese es mi trabajo déjamelo a mí yo te voy a lavar el cerebro y te voy a enseñar cómo tienes que pensar para producir esas acciones que creen resultados así que nos vemos en la mentoría chicos os dejo aquí abajo el enlace empieza hoy si realmente quieres un cambio en tu vida empieza hoy olvídate de argentinas de venezuelas de tal de excusas de que aquí no tengo el dinero es que no sé qué consíguelo el que quiere encuentra el medio y el que no encuentra la excusa ese es el compromiso y con el compromiso te voy a enseñar todo lo que tienes que hacer para poder cambiar tu vida y si el problema es el dinero en los primeros 15 días te voy a poner de reto a que lo recuperes y lo vas a recuperar así que bueno nos vemos en la mentoría chicos aquí tenéis el enlace que paséis un día espectacular chao chao